Este mundo complicado te quiero contar Este mundo está girando, girando sin parar Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros En algún lugar, en cualquier ciudad Es la realidad internacional Te lo vamos a contar Te lo vamos a contar Te lo vamos a contar Buenas noches, nos estamos viendo en otro programa de Café Internacional El programa que le da la vuelta al mundo en un cafecito Esta vez, una edición súper especial Primero, les voy a mandar saludos a mis compañeras que están siempre en la mesa Que hoy me van a ver desde el otro lado Ya van a ver desde qué lado son esos Primero voy a saludar a Belén Carruba Que espero que esté muy bien, le mando un saludo grande También voy a saludar a Natalia Cáneva Que con ella nos vamos a estar comunicando En un ratito nomás A través de Zoom Vamos a ver qué tal sale Puede ser una experiencia muy, muy interesante También voy a saludar a Victoria Thompson Nuestra productora Que hoy consiguió un invitado Increíble, increíble De un gran nivel académico Personal Así que bueno, estamos muy entusiasmadas De la entrevista que va a suceder ahora En unos minutitos También voy a saludar a Hernán Que es la persona que nos acompaña hoy Y a Sebastián, nuestro técnico de todos los días Que también estuvo con muchas cosas Hoy tuvimos un programa que sale solo porque queremos Porque nos gusta lo que hacemos Pero bueno, si la cosa fuese tan fácil No sería tan divertida Antes que arrancar con todo lo que tenemos Igual preparado para ustedes Les voy a repetir nuestras redes sociales Como hago todos los programas Nos pueden encontrar en Twitter En Café Radio FM En Instagram En Café Internacional Y en Facebook Café Internacional CIEP Porque como les comento siempre Este es un programa del Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos Nos vamos a un corte súper rápido Porque ya tenemos esperándonos Vía telefónica A Pedro Brieger Quien es sociólogo Quien es el fundador de Nodal Un medio periodístico alternativo Que trata de pensar Desde las latitudes diferentes Que habitamos nosotros Con una perspectiva crítica También hace poquito Reeditó su libro Sobre la cuestión de Israel y Palestina Así que bueno Estamos muy contentas De que ahora en unos minutos Ya vamos a estar charlando Nos vamos a un corte muy breve Y seguimos Este mundo complicado Te quiero contar Este mundo está girando Girando sin parar Hoy te vamos a invitar A que viajes con nosotros En algún lugar En cualquier ciudad Es la realidad Internacional Te lo vamos a contar Te lo vamos a contar Te lo vamos a contar Hola Pedro ¿Qué tal? Victoria Musto Te habla de Café Internacional ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto conversar con ustedes Ay, el gusto es mío La verdad es un honor Para todas nosotras Que te puedas hacer Estos minutitos Sabemos que tenés Una agenda Muy, muy Complicada Por favor Un gusto Bueno, vamos de lleno Así no perdemos más tiempo Nuestra intención De hacerte esta entrevista Era que podamos charlar Un poco Del calendario electoral Que se ha complicado Tanto en América Latina Y en ese sentido Nos gustaría arrancar Con Ecuador Que bueno Empezó a pensar En sus elecciones Y nos sorprendimos Digamos Entre comillas La semana pasada Cuando se anunció El binomio Andrés Arauz Y Rafael Correa Pero bueno En este sentido Me gustaría preguntarte Si pensás que Rafael va a poder ser Efectivamente Candidato Considerando Bueno Esta persecución Que podríamos ya Catalogarla De esa manera Que estuvo realizando El partido oficialista De este momento Contra Bueno Contra Rafael Correa Y con lo que el Correísmo En general representa Mira Es difícil Dar una respuesta Acabada El objetivo Está muy claro Por parte De Lenín Moreno Su equipo dirigente Y el poder judicial Que lo sostienen Es evitar Que Correa Sea candidato Evitar Que Correa Pueda volver Y evitar Que pueda hacer Campaña electoral Pensando Que sin la figura De Correa En Ecuador Va a ser más fácil Derrotar Al Correísmo Lo que está claro Lo que está claro Es que el Correísmo Sigue siendo Una fuerza política Fundamental En el panorama Político De Ecuador Si no es Que es La primera Fuerza política Algo que es Difícil de medir Porque hay fuerzas De derecha Que son Importantes Lo que pasa Es que la construcción Del liderazgo De Correa Y lo que fue La revolución ciudadana Hasta que Lenín Moreno Asumió Y cambió El rumbo Es algo que todavía Tiene un impacto Muy fuerte En amplios sectores De la sociedad Y que Lenín Moreno No ha logrado borrar Claro Es que Lenín Moreno Tuvo más que nada Actitudes por la negativa Lo que caracterizó Su presidencia Fue tratar de borrar Todo lo que había hecho Correa Pero no de construir Algo nuevo Si Que lo inició Desde el 2018 A partir del referéndum Va De esa consulta Más que referéndum Si, si Claro Aunque en realidad Desde que asume Empieza a dar un giro Para provocar una ruptura No solamente Con lo que había hecho Correa Sino con el movimiento De Correa Era O seguirlo a Lenín Moreno O quedarse con Con Correa Pero vos fíjate Que para estas elecciones Lenín Moreno No se presenta O podría presentarse Como candidato A la reelección Y por otra parte Tampoco tiene La construcción De una persona Que pudiera sucederlo Se pensaba En el vicepresidente Otto Sonnenholzner Pero al final Decidió bajarse No que Si viene joven Y él puede Puede tener futuro La pregunta es ¿Por qué se baja? Claro Si no había construido Su imagen Como vicepresidente Y también la lucha En contra del coronavirus Una de las hipótesis Es que se baja Porque le va a ir muy mal Claro A la figura De Lenín Moreno Le va a ir muy mal Y esto es algo Para remarcar Esto que yo te decía antes Lenín Moreno Construye Por la negativa Como la Contracara de Correa Y no No tiene ninguna Propuesta superadora Por más que él lo diga Porque de hecho No No se va a ver Ni siquiera En la campaña electoral Claro Claro Bueno Por ahí moviéndonos Un poco Y considerando esto De la restricción Del tiempo Me gustaría preguntarte Por Bolivia Ya se aplazaron Tres veces Las elecciones Y tuvimos En el día de ayer El informe De la alta comisionada Para los derechos humanos De Naciones Unidas Que bueno Pachelet Haciendo Graves denuncias Sobre violación De derechos humanos ¿Vos crees que este informe Va a posibilitar Que efectivamente Tenga en lugar Las elecciones Que influye En que se concreten Estas tan deseadas Elecciones en Bolivia? Tan poco Lo sabemos Podemos dar una respuesta Como bien dijiste El gobierno De facto Ya Tres veces Cambió la fecha De las elecciones También También en el caso De Bolivia Está claro Que Evo Morales Sigue siendo La figura Política más importante Y su movimiento El más importante De la política Boliviana Al que tratan De proscribir Hay una puja Dentro del gobierno En los sectores Afines al gobierno Y quienes derrocaron A Evo Morales Por O llevar adelante Elecciones Y ver si las ganan O directamente Suspenderlas Aplazarla Con la excusa Del coronavirus Para ir Suspendiéndolas Lo han logrado Fíjate que Vale la pena Recordar Que la presidenta De facto Cuando asumió Dijo que Su tarea En 90 días Era organizar Solamente la transición Para las elecciones Como alguna vez Hizo Un presidente De transición Que fue Enrique Rodríguez Bancé Que organizó Elecciones Efectivamente Según el mandato Al que él estaba Comprometido Daniel Añez Había dicho Que no iba a ser Candidata Ahora es candidata Por lo menos Hasta ahora es Candidata Había dicho Que en 90 días Organizaba todo Y si las elecciones Se concretan En octubre Te vas a encontrar Con casi Once meses Después del derrocamiento De Evo Morales Por un gobierno De facto Una locura Que no Claro Que no solamente Ha llevado Adelante Un proceso De transición Sino que ha tomado Decisiones Políticas Diplomáticas Económicas Estructurales Para tratar De eliminar Y destruir Todo lo que Construyó Evo Morales En 14 años Pero no lo puede hacer No tiene suficiente Tiempo Como para destruir Todo Por eso Yo más Una vez Dije Que la gente Que está Contra Al exilio Sino que si Podrías Incluso Lo cancelabas Y matabas Y no organizabas Elecciones Acá están Atrapados En su propio Discurso Institucional De tener Que organizar Elecciones Que tienen Mucho miedo De perder De perder De un proceso Décadas Del giro Seguridad De seguridad Jurídica Que arrancó Todo el proceso Conoció Una apertura Que no había Tenido Antes Y que Donald Trump Cerró Completamente Si vos ves Las cosas Que está haciendo Donald Trump En América Latina Como por ejemplo Tratar de imponer Su candidato En el BID Terrible De pensar ahí Que es mejor Una administración Demócrata Aunque Tanto demócrata Como republicano Se reparten La cantidad De invasiones Que han llevado Adelante No nos olvidemos De esto Si, si También estaba pensando Lo que Lo que se denunció Ahora De la Corte Interamericana De Derechos Humanos Va lo que está Denunciando su secretario Con respecto A la política De Almagro Digamos Que sabemos Que es alguien Afines A Estados Unidos Y que bueno Ha sido Bastante Digamos Útil Para los Deseos de Trump Sobre todo Con Venezuela Absolutamente Alineado Con Donald Trump Hoy en día Bueno Entonces veremos Que le depara A América Latina En estos próximos meses Que Esperemos Que haya Cambios positivos Esperemos Y la seguimos En otro momento Victoria Con todo gusto Bueno Muchísimas gracias Pedro La verdad Fue un placer Charlar con vos Y nos quedamos Con ganas De más Y de alguna vez Cuando sea posible Tenerte acá Con nosotras Sentada En este Living De Café Internacional Me encantaría Muchas gracias Pedro Hasta luego Un abrazo Bueno Pasó entonces Por Café Internacional Pedro Brieger Ahora nos vamos A un corte Muy muy breve Y ya seguimos Con más Café Internacional Este mundo Complicado Te quiero contar Este mundo Está girando Girando sin parar Hoy te vamos A invitar A que viajes Con nosotros En algún lugar En cualquier ciudad Es la realidad Internacional Te lo vamos A contar Te lo vamos A contar Te lo vamos A contar Bueno Bueno volvemos Vamos a arrancar Con el mix ¿Qué tenemos Para hoy? Bien Vamos a arrancar Un poco Por el Mediterráneo En primera instancia Porque vemos Que la relación Entre Grecia Y Turquía Se recrudece Nuevamente Si bien Estos actores Ya tienen Una relación Un poco conflictiva Desde hace varios años Podemos tal vez Visualizar El primer Punto de quiebre O el punto De inflexión Allá por 2010 Cuando El servicio geológico De Estados Unidos Publicó el informe Publicó un informe En donde Se estipula Que pueden llegar A existir Mil setecientos Millones de barriles De petróleo Recuperables Y ciento veintidós Billones de pies Cúbicos de gas En la cuenca Del Levante Que por supuesto Conllevó a la consiguiente Competencia Entre ambos sectores Por la propiedad Y el crecimiento Y bueno El recrudecimiento El recrudecimiento Por supuesto De las tensiones Más recientemente Podemos ver Que la semana pasada Hubo otro Otro alce de tensiones Luego de que Un buque turco Y un buque griego Chocaran En dichas En dicho espacio Reivindicado Por ambos actores De manera Abro comillas Accidental La naturaleza De dicho accidente Todavía se desconoce Pero por supuesto Llevó a un recrudecimiento De las relaciones Y el día de ayer El día martes Se realizaron Ejercicios conjuntos Y combinados De demostración De fuerza En dicho En dicho espacio Luego de que Turquía Haya decidido Prolongar Una misión De exploración Sísmica Que se suponía Iba a finalizar El lunes Como el lunes No finalizó El martes Ambos actores Llevaron a cabo Estas demostraciones Bien Algo que tenemos Tenemos que tener En consideración Que da la comunidad De la comunidad internacional Al respecto Por un lado Alemania Muy Muy siempre Esto también Traslada la atención A la Unión Europea Totalmente Vemos que por ejemplo Alemania Siempre Muy relacionado Su política Su política de no intervención Trata de mediar Entre ambos actores Distinto a lo que puede Llevar adelante Francia Que por ejemplo Ya mismo Envió buques de guerra Y aviones Aviones de combate En tanto se planea Desde el día de hoy Hasta el día 28 Realizar ejercicios Combinados Entre Grecia Francia Italia Y Chipre Claro De todas maneras Algo que tenemos Que tener en consideración Al respecto Es que La manera en que se aborde Este conflicto También va a depender Y va a jugar En contra o a favor De las posturas Dentro de la Unión Europea Que apuntan a la ampliación Claro Porque digamos Son dos actores Que no forman parte Del núcleo Por así decirlo Del núcleo europeo De países Y que Turquía Todavía digamos Está en stand by La decisión de poder Incorporarse o no A la Unión Europea Así que Esto de cara A la eterna Digamos El eterno ingreso De Turquía Exactamente Que también cambió mucho Con las posturas De Erdogan Digamos Eso se fue modificando Eso se fue modificando Pero bueno También cómo se decide Abordar este tema Va a impactar De cara a la posible Integración O no Europea Por parte de otros países Sí A mí lo que también Me pareció muy interesante De este conflicto Es que vuelve a poner Sobre la mesa La cuestión de los mares Parece que uno Volviera a Grocio Y al inicio Del derecho internacional ¿No es cierto? Lo vemos en el Mediterráneo Y se ve también En el mar De la China Meridional Digamos Son últimamente Focos de mucho conflicto Bueno Total Ya que empezamos A hablar un poco Más de Asia ¿Qué tenemos Por ahí? Bien Vamos Nos quedamos Tal vez Un poco Por la parte De África En Mali Ah bien También tenemos Ahí líos Con los mares Y los océanos En todos lados En realidad En todos lados Vemos que El 18 de agosto Bajo presión De los militares El entonces Presidente Keita Y el entonces Primer Ministro Cicet Fueron obligados A renunciar Y luego Fueron detenidos Por los soldados Básicamente Un golpe de estado Claro Dicho De manera simple Un golpe de estado En donde El entonces Presidente Y primer ministro Fueron obligados A renunciar Por los militares Por supuesto Que esto después Se siguió De celebraciones Por parte De la oposición Y por parte De la sociedad En En Bamako La capital De Mal La decisión De los militares De tomar el poder Digamos Se da en un contexto Político Doméstico Que ya viene Un poco Un poco tumultuoso Sí Te pregunto Si mal no recuerdo También ya había tenido Un golpe de estado Hace unos años Exactamente En 2012 Que Dicho sea de paso Fue el golpe de estado Que permitió Que Keita Asumiera el poder Bien Por eso Venimos De un escenario Un poco complicado Donde Hay varias acusaciones De corrupción Por parte De la élite Política La confianza En el gobierno Digamos Ya se encuentra Resquebrajada Por supuesto Con el descontento Social Y las movilizaciones Que esto también Genera El día jueves Se instaura La junta militar Que se autodenomina El comité nacional Para la salvación Del pueblo Pero que de todos modos Prometió Tratar de llevar Una transición Para poder volver A un gobierno civil Resta ver Cuánto tiempo Pasará Hasta que se logre Restablecer Un gobierno civil A partir de elecciones Claro Hay algunas fuentes Que hablan de un año Otras fuentes Que hablan de tres años Otros que Establecen Que esta junta militar Pretende realizar Cambios Estructurales En el sistema Político De Mali Por lo que eso Por supuesto Llevaría mucho más tiempo Mismo en el golpe de estado Del anterior En el 2013 En el 2012 La junta había Permanecido 18 meses Hasta que se celebrasen Nuevamente Las elecciones O sea que Eso queda todavía Un poco Un poco por ver De todos modos Este golpe de estado O esta Digamos Esta renuncia obligada Por parte de la élite política Se conjuga ya Con una coyuntura crítica Que recordemos En el norte Del territorio Están los grupos Yihadistas Que controlan Parte del territorio Y Digamos Esta guerra O este Enfrentamiento armado Que se llevó Ya desde que Tiene Hace años Que se viene dando Sobre todo Con el despliegue De tropas Principalmente francesas En el territorio Para tratar de erradicar El dominio De estos grupos Yihadistas Sumado también Al contexto de pandemia Porque claramente Ya es una variable Que tenemos que tener Exactamente Si la pandemia Todo lo que estaba Lo empeoró Todo lo que estaba Lo empeoró Exactamente Al menos en el corto plazo Todo lo que estaba Lo empeoró Exactamente Bueno Y que más tenemos Y ahora nos vamos Un poco al espacio Pozoviético Retomando lo que Habíamos visto El programa pasado Porque Están pasando Mil cosas también En estos En estos espacios No y que además Los conflictos No se solucionan Digamos De un día para el otro Entonces Lo que vemos Claro El avance De un programa Para el otro Siguen pasando Las cosas El programa pasado Hablamos un poco De las manifestaciones Que estaban teniendo lugar En Bielorrusia Contra el Todavía presidente Lukashenko Vemos que estas manifestaciones Siguen Solamente que Incrementan los números Incrementan los números De manifestantes De heridos De miembros De la oposición Que son llamados Para ser interrogados De países que brindan Su apoyo Al movimiento Democrático Y Recordemos Justamente La líder De la oposición Tikhanovskaya Que sigue bregando Junto con el resto De la oposición Por la renuncia De Lukashenko Sí Que era básicamente También lo que veníamos Analizando en el programa Anterior De que es la salida Más sencilla Entre comillas Para cambiar algo Y que no cambie todo Exactamente Vemos además Que Austria Ha decidido expulsar A un diplomático ruso Por supuesta violación De privilegios En inmunidades Luego de haberse envuelto En un escándalo De espionaje económico En contrapartida Como respuesta Rusia ha decidido También expulsar A un diplomático O un diplomático De Austria Del territorio ruso Quedándonos un poco De Rusia En Rusia también Vemos que El líder De la oposición Alexei Navalny Ya hace varios días Se encuentra internado En un hospital En Berlín En Alemania Pero los médicos Que lo están tratando Están barajando La posibilidad De que haya sido Un envenenamiento A partir de una sustancia Que afecta El funcionamiento Del sistema nervioso Y que si no es tratado Puede ser letal No es No es la primera vez Que Alexei Navalny Sufre Tanto a nivel político Digamos Ataques a nivel político De su campaña De su candidatura Como a nivel físico Recordemos que en 2017 Había sido víctima De un ataque Con un producto Antiséptico En los ojos Mismo en el 2019 Mientras cumplía Un periodo De tiempo En la cárcel Le salió Toda una erupción En la piel A nivel De la derby Si no debe ser fácil Ser opositora a Putin No debe ser fácil Ni fácil ni seguro Ni fácil ni seguro Exactamente Pero No es la primera vez Que le pasa Y por supuesto Todas Todas estas acusaciones Siempre son desmentidas Por el Kremlin Por supuesto En ninguna manera Se establece Algo a favor De este tipo De posturas Y por último Tal vez como para irnos Con algo un poco Más positivo Un poco más optimista Más alegre Vemos que El actual ministro De Relaciones Exteriores De Alemania Helko Mass Se encuentra En Ucrania Para poder Fomentar Un potencial Acuerdo de paz En la región De Donbass Que se encuentra En conflicto Recordemos Desde 2014 Se están dando Ciertas cuestiones Que develan Un cierto progreso En la relación Entre ambos actores Recordemos Las fuerzas Ucranianas Y los separatistas Pro-rusos Primeramente El respeto Del alto Por al menos Un mes Que es Todo Verdaderamente Un progreso Dada la cantidad De veces Que se ha violado El alto El fuego Además De El éxito Que ha tenido Los intercambios De prisioneros Y el desminado Del territorio Recordemos Que Una buena noticia Por fin Sí Buenas noticias Avances Recordemos También Que Dentro de las últimas Negociaciones De paz Que se habían tratado Entre ambos actores Había llegado Al acuerdo De poder Implementar La fórmula Stemmeyer Que implica Elecciones En la autoproclamada República Popular De Donetsk Y República Popular De Lugansk En contrapartida El gobierno central De Kiev Recuperaría El control total De las fronteras Sobre todo De la frontera este Que limita con Rusia Así que bueno Vamos a ver Si esta vez Se puede Se puede respetar Se puede Dar un paso más Un paso de progreso En este acuerdo de paz Que ya tantos años hace Que se sigue en conflicto Bueno La verdad Muy variado Muchas gracias Natalia Y bueno Habiendo probado Esta nueva manera Podemos decir Que salimos victoriosas Sí Bueno Muchas gracias Natalia Y nosotros Nos vamos ya A un cortecito Muy breve Y ya volvemos Con más Café Internacional Este mundo Complicado Te quiero contar Este mundo Está girando Girando sin parar Hoy te vamos a invitar A que viajes con nosotros En algún lugar En cualquier ciudad Es la realidad Internacional Te lo vamos a contar 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 Bueno Volvemos entonces Con ya nuestro último bloque De este programa De Café Internacional Tengo el gusto Tengo el gusto de compartir En este momento Por suerte De manera presencial La mesa Con Aldo Batisaco Quien es periodista Es enviado De conclusión En Buenos Aires Que está también Acreditado En el Congreso De la Nación Para que pensemos Como cuando se discute Lo que es un hardware De un software Y que eso a su vez Debe ser alimentado Por una señal Como para que pueda ser De alguna forma Utilizada por cualquier persona Para poder cumplir su objetivo Que será informarse Educarse Comunicar Expresar sus ideas Me gustaría Antes Como para poder Digamos Dirimir Que son aquellos conceptos Que son básicos Que tengamos en cuenta Para poder entender Por qué después En 2012 La corte hizo lo que hizo Y en 2014 El gobierno de Cristina Fernández De Kirchner Hizo lo propio Una cosa Habría que Puntualizar Es Que es un servicio público Bien Un servicio público Es Una provisión De un servicio O un producto Que lo hace el Estado El Estado Lo puede hacer Por sí mismo Lo puede hacer Con un privado O lo puede hacer En forma mixta El objetivo Es satisfacer Una necesidad Esa necesidad Puede ser Agua Salud Electricidad Etcétera 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 Bien Ahora ¿Qué es un servicio esencial? Que esto es lo que estamos hablando Con el decreto De Alberto Fernández Un servicio esencial Es aquel que no es Que es irrenunciable Que tiene que ver Con que Que te lo dé El Estado Una empresa privada O una empresa Mixta Pero que por su Condición Digamos Es irrenunciable Sí, porque tenemos la necesidad Que satisface Claro ¿Por qué? Porque tiene que apuntar A garantizar Aquellos aspectos Como La salud Y cuando decimos salud No decimos Un efector público Donde hay un médico Una enfermedad Que está perfecto También es la provisión De agua Cotidianamente La provisión de electricidad Para un lugar Por ejemplo Un sanatorio Un hospital público Todo eso es una actividad esencial Un bombero hace actividad esencial Un policía Un médico Como lo estamos viendo En estos días ¿Por qué quiero puntualizar en esto? Porque No es casual Que se haya tomado esto Como un servicio De carácter esencial Y cuando se habla De aquellas tecnologías Que son de la información Y la comunicación Hago una postilla acá Recuerdo que en la facultad En el año 1984 Ya hacía derecho constitucional Con Iván Cuchillo Iba a derecho No iba a perder Entonces ¿Qué dice? Fíjense qué pasó En este juicio Algo que él mismo Comentaba asombrado Resulta que En una suerte De remate Que se le hace a un señor Y la expropiación de bienes Lo que no se le retira Es el televisor El abogado Había pedido Que se le deje la cama Las cuatro sillas La cocina Una heladera Que era lo necesario Indispensable para vivir Se llevaron todo lo demás Pero esta vez El hombre gozaba Del derecho a la información Estamos hablando De la década del 80 ¿Qué tiene que ver con esto? Que fue evolucionando El concepto Los fundamentos Por los cuales Se cree En la medida Que la tecnología Avanza Que una persona Para poder desarrollarse Educarse Comunicarse Y hasta incluso Poder Emitir sus ideas O difundirlas O publicarlas Necesita de ese servicio ¿Por qué? En un primer momento Cuando las tecnologías Empezaron Porque esto tiene que ver Con un contexto histórico Empezaron a ser parte De lo que es Digamos Una Asistencia Necesaria Entiéndase Porque a veces No lo vemos Pero un ecógrafo Lleva tecnología Tiene Tiene Cualquier A ver Equipo de electromedicina Entonces hay cosas Que se nos escapan A la vista Porque no lo usamos Todos los días Pero que son De suma necesidad Incluso Para comunicarnos Hoy pagamos No nos retrasamos En el banco Porque lo podemos hacer A través de Sí, el pago electrónico El pago electrónico El pago automático Claro, el pago automático Todos lo hacemos bien Bueno ¿Qué pasó? Cuando esto se pensó Y para generar La posibilidad De la accesibilidad En el gobierno De Cristina Fernández de Kirchner Se estableció Que había Se creaba una ley Que es la ley Argentina digital Esa ley Argentina digital Garantizaba Y tomaba Un fundamento De la corte Con respecto A las comunicaciones La corte Había dicho Que todo servicio público Que sea de carácter esencial A un servicio público Y para que Para que la sociedad Se desarrolle Necesariamente Debía ser De carácter Universal Igualitario Que tiene un fundamento En lo que hace Fernández hoy Digamos Lo que hizo el día 22 de agosto Cuando se publicó El decreto ¿Por qué es importante Establecer esto? Porque se dejó De lado el servicio público Se lo declaró esencial Tiene que ver Con la provisión Del servicio público Porque vamos a decir La verdad Una de las concesiones Que hizo Macri Ni bien asumió Fue Eliminar el Confer No sé si se acuerda Cuando Sabatella Resistía en el Confer De que no se lo saque Porque tenía dos años Más de mandato Independientemente Del cambio de gobierno Y dijo Bueno Mientras te vamos A estar sacando Te esperamos Nosotros creamos El ENACOM El ENACOM ¿Para qué sirvió? Para anular esta ley Romper con la igualdad Y la universalidad De la posibilidad De un servicio Para acceder al mismo Y generar A lo mejor Las herramientas De desarrollo ¿Por qué? Porque también teníamos Que eso Al menos en aquel entonces También había universidades En las cuales vos tomabas Un curso Lo pagabas Y llegabas O accedías A un nivel de conocimiento A partir de la tecnología Que anteriormente No lo tenía Pero que te igualaba Con el alumno Que si lo podía hacer presencial Por lo tanto Esa condición De la corte Que establece Te digo Estos son todos los fundamentos Del decreto Fernández Va a parecer Que no está relacionado Pero es lo que realmente Le da Toda la fuerza Que tiene hoy Entonces ¿Qué es lo que define La corte allí? ¿Y qué es lo que define La ley de Argentina digital? Define La posibilidad De que los ciudadanos Sean iguales Para acceder A aquellas tecnologías Que anteriormente Eran consideradas Dentro del mercado Y que debían ser pagadas Como si fuera Una tarifa Si vos lo podés pagar Lo pagás Y si no lo pagás No lo pagás Macri anula La ley argentina digital Rompe con el criterio De la corte Al crear el ENACOM Y el ENACOM Dice señores De ahora en más El que va a acceder Al servicio Es el que pague Bien A mí esto me parece Muy interesante Porque una de las críticas Que uno puede ver Digamos críticas así Sencillas ¿No? En Facebook Es que a partir de ahora El kirchnerismo Va a controlar internet Pero lo que podemos ver Es que el control No solo surge Desde este momento El acceso También es control El acceso A ver Vamos Vamos Viene eso ¿No? En eso que vos venías comentando De quién accede Y quién no Y la diferencia Entre que se puede o no hacer Claro Pero lo que pasa Que yo digo Cuando vos tenés Este aparatito Y dependés de una señal Yo te digo esto El tema Una cosa es que tenga el Estado La accesibilidad De la señal Para tu compu Y otra cosa Que esté en manos De una empresa privada Vos tenés una forma De defenderte ante el Estado Y tenés una forma De defenderte ante la empresa privada Si eres el Estado Tendrás Su normativa Como para Digamos Las condiciones De servicio Que vas a acceder En la empresa privada No tenés tu tía Ahora Yo me pregunto Si claro Eso que se dice Es realmente Es así Pero esto es inevitable En todos los que prestan El servicio Porque tienen el control Tecnológico Es decir No lo puedes renunciar A eso Excepto que vos te montes Tu propio satélite Y todo lo demás Y ahora es mío Ahora yo digo esto Por eso hay normativas Que dicen que prohíben De que determinadas Empresas Personas O el Estado Acceda a esa base de datos O si accede No te dice nada Pero tampoco Es difícil usarla Pero también sería muy difícil Usarla En el caso que se compruebe Que se accedió por ahí Claro Es imposible Si no ¿Y por qué te digo? Porque cuando Macri decide esto Una de las cosas que hace El ARSAT Lo puso al servicio De Mañeto Es decir Le mejoró Las condiciones De un servicio Que iba a dar En algo Que habíamos pagado Todos Que era ese satélite Y lo puso a disposición De una empresa privada Empresa privada Que junto a otras De telefonía También tenés que Tener en cuenta Facturaban en el año 2003 122 millones de dólares Y con la pandemia Hoy el mismo servicio Prestado por estos Tres grandes grupos De empresas Que además Hay 1500 más Que dan ese servicio No es que son solo Estos tres Hoy están facturando 1222 millones de dólares ¿Cómo es esto De que Tengas un condicionamiento En un servicio Donde no tenés la calidad Y la velocidad Que se requiere Y donde además Tenés El control De ello Y además El control De lo que era Un aparato público Entonces Mi pregunta Es esta ¿Cómo puede ser De que ellos Repartan dividendos Entre los accionistas De las empresas Que esto está bien Aparte de la explotación Está todo bárbaro Ahora Lo que en los muchachos Se resisten a mostrar Es Son donde están Reinvertidas Esas utilidades Que la empresa Obtuvo Y de ser así Que la utilidad Fue tan grande ¿Por qué Todos nos seguimos Quejando De la telefonía digital De los servicios De internet digital O de la posibilidad De la accesibilidad Y cuando te digo esto Estoy diciendo otra cosa Hoy un chico En el conurbano Como en cualquier barrio De Rosario Si tiene que depender De la maestra Lo hace con un celular Bien Los chicos hoy Podrían estar Recibiendo Un servicio Que es universal Que lo es porque Quien lo emite Lo hace universal Pero no lo recibe Porque el papá No tiene Para pagar los abonos O para pagar Todos los plus Del abono que tiene Porque tiene dos hijos Y para poder recibir Una clase Tiene que gastarse Todo el crédito Como les decimos Que tiene Claro Entonces ¿Cómo hacemos Para generar la accesibilidad Si no es condicionando El crecimiento De una tarifa O sea De lo que te cobran Entonces Por eso dicen No mira Hasta que se termine esto Del 31 de julio El 31 de diciembre Ustedes me garantizan La universalidad Como lo dijo la corte En la ley argentina digital De que se trata De un servicio De carácter esencial A el ENACOM Te lo dejamos Ningún problema Pero el ENACOM Ahora se va a convertir En el organismo De contralor Que va a ser El que va a determinar Si son o no Apropiadas Las tarifas Que están cobrando Si vos en Estados Unidos Tenés un Por ejemplo Un ente Que te dice De que vos no podés Vender Un producto O un servicio Por debajo De este precio Te está estableciendo Precios mínimos Algo que El macrismo Nunca se encargó ¿Por qué? Porque cuando vos Tira un precio mínimo Mucho más abajo Lo que estás haciendo Estás reventando La competencia Por lo tanto Una vez que te la apartaste Vos sos el propietario Que es lo que hizo Carrefour en Argentina Mirá donde saltamos Donde generó Que no haya ninguna Granja alrededor Y después subió Todos los precios Y todos los vecinos Quedaron cautivos De esa política Esto fue lo que pasó Durante los cuatro Que los chicos No puedan acceder A sus clases Porque no tienen dinero Entonces hay mamás Que estando en Buenos Aires He ido al conurbano También a hacer otras notas Hay mamás Que te dicen Mirá O toman la leche Los chicos O pago el celular O pago el teléfono Es decir Va a tener viabilidad Ojalá que los legisladores Lo visualicen Dudo Y discúlpenme Que lo diga así Con toda sinceridad De la oposición hoy en día Porque si algo Que se caracterizó Fue de aprobar Alrededor de 180 leyes Que todas son contrarios A los intereses De la población O que beneficiaron A determinados grupos Me hago cargo De lo que digo Esto lo digo yo Lo he visto No me lo han contado Lo he visto Y últimamente También es dable De mirarlo Con el tema De la tecnología Del conocimiento Bueno Favorezcamos los amigos O la tecnología Que establece En servicios de compra y venta A los amigos De tal lado Con la otra Bueno A las energéticas A las otras Ahora vienen Con el tema Que no toquen Las tarifas Estas de los teléfonos Ni que tampoco Lo hagan esenciales Ni que se congele Y todo lo demás Siempre defendieron Las mismas cosas Yo no tengo por qué Pensar que van a estar a favor Espero que el número De legisladores De como Para poder soltar Esta situación De aquí A fin de año Y que bueno Al menos Por estos 4 meses Que faltan Los chicos Tengan la accesibilidad Como para poder Asistir a la escuela En su casa En la mesa De su casa Y poder quedar Nivelado En conocimiento Claro Que otros derechos También se garantizan Como el de la educación No solo información El tema El tema del bienestar General Cuando se habla También a veces De esencial Y cuando se hablan De derechos También se habla Del bienestar Este bienestar Con el cual También se define Dentro de este decreto De que uno De su aspecto De bienestar Por limitación extensiva O propiedad transitiva Hace que Cuando una persona Se eduque Después vuelque Lo que se educa Hacia lo que es Por ejemplo Si es que te estás Educando Estás haciendo un curso O estás haciendo Una carrera Que vos lo vuelques A la comunidad Esa situación Es para generar Bienestar Y por lo tanto El desarrollo económico De una sociedad Por eso no está No se prescinde De lo que puede llegar A ser Se dice En el artículo 42 De la constitución nacional Que habla Acerca de los derechos Del consumidor Y bueno Y de algunas facultades Que tiene este Pero también En el preámbulo De la constitución Dice que el gobernante Debe garantizar El bienestar general Claro Exactamente Es decir No puede haber Cosas que sean Lo contrario Sería Una legislación Qué sé yo Esquizofrénica Claro Dice esto Para la gente Pero para que le haga mal Claro Me parece necesario Que tenga un congreso Claro Claro ¿Te entiendes? Bueno Te agradezco mucho Aldo Que hayas podido Venir Hacerte el tiempo Y compartir con nosotras La verdad que bueno Tus aportes Fueron muy interesantes Bueno Yo desde ya Te agradezco muchísimo Y bueno Lamento que no se ha sido Con el tecnicismo necesario No Pero a veces es mejor entender Claro Antes que Para el que no está viendo Porque van a decir Están No, no Pero no Digo Para no tomar distancia De esto Porque hay toda una articulación Que es la que le da fundamento Y que también mira Países como Francia Finlandia Y es donde Vos podés advertirte De que esto es cierto Es así Hasta los mismos Estados Unidos Donde está la ley del mercado La que impera Y la que gobierna Pero cuidado Todo está regulado Exactamente Bueno Aldo Muchas gracias A ti Y gracias por la invitación Ha sido un gusto Y bueno Nos seguimos viendo Bueno Muchas gracias también a ustedes Por acompañarnos en este programa Esto fue Café Internacional El programa que le da la vuelta al mundo En un cafecito Intentamos pensar el globo Desde Argentina Desde una lectura situada y crítica Esperemos que así también Lo vean ustedes En caso que no sea así Queremos leer sus comentarios Sus aportes O sus críticas En nuestras redes sociales Que nos pueden encontrar En Twitter En Café Radio FM En Instagram Café Internacional Y en Facebook Café Internacional CIEP Nos vemos el sábado En el Tweet Week Y por supuesto En la semana próxima Con un nuevo episodio De Café Internacional Nos vemos Hasta luego Este mundo complicado Te quiero contar Este mundo está girando Girando sin parar Hoy te vamos a invitar A que viajes con nosotros En algún lugar En cualquier ciudad Es la realidad Internacional Te lo vamos a contar 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video